Bueno, les voy a explicar. Copié el trabajo o parte del trabajo en una hoja, ¿sí? Puse la indicación del compás, que es tres cuartos, el tres indica cuántos tiempos tienen que sumar dentro de cada compás. En cada compás tienen que sumar tres tiempos. Entonces, si una negra vale uno y una corchea vale medio, me falta un tiempo y medio, que lo puedo completar o con una figura o con un silencio, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir completando cada uno de los compases. Acá copié el de cuatro tiempos. Este cuatro, este cuatro indica cuántos tiempos. Si tengo dos corcheas y cada corchea vale medio tiempo, acá tengo un tiempo. O sea que me faltan tres tiempos más. Así hasta completar todos los compases. Y después, en el que tienen que inventar compases, ustedes tienen compases en blanco. O sea que si tengo que inventar un compás de tres tiempos, acá tengo que sumar figuras o silencios que sumado de tres. Así hasta completar todos los compases. Esa es la tarea. Gracias.